Este jueves 17 de mayo te esperamos a partir de las 14 horas en la pantalla de Canal 7 de Jujuy para disfrutar y conocer distintos emprendimientos que se generan en nuestro territorio provincial. El primero relacionado a la estética automotor, el segundo netamente vinculado a aplicación de tecnologías a eventos sociales e institucionales y el tercero el desarrollo que va teniendo un emprendimiento dedicado a la producción de indumentarias deportivas y próximamente urbana. Este jueves te esperamos como siempre a partir de las 14 horas por Canal 7 de Jujuy.